Hola amigos de TechCetera, como ven, en el fondo hay una sorpresa increíble que la gente de Realme nos va a dar a los colombianos y me imagino que también a muchos latinoamericanos, y para eso tenemos a David, que él nos va a contar acá un poco qué hace en Realme y de qué se trata esa ecosorpresa. Gracias a todos. Bueno, para los que no lo conocen, estamos hablando del Realme GT Master Edition. David, cuéntenos un poco sobre esta maravilla que se ve en el fondo. Bueno, les cuento que estamos orgullosos aquí en Colombia y miro hacia abajo porque los tengo en las manos. Ustedes tienen la primicia de verlo por primera vez. Es el Realme GT Master Edition. Esta es la edición que diseñó. Voy a comenzar y ahí me salté un poquito. Realme se alió con el señor Naoto Fukasawa. ¿Quién es él? Es un diseñador industrial muy exitoso japonés, de origen japonés, el cual ya de la mano de Realme ha ganado diferentes premios del IF Design, que como ustedes no sé si lo saben, les comento. Es como los Oscars, pero del diseño. Básicamente, él se ha aliado para diseñar diferentes smartphones de la mano de Realme. Y bueno, el Realme GT Master Edition es una de ellas. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué hacer? No sé si lo pueden ver bien en pantalla. Es como diseño, como una maleta de viaje, lo evoca. Tal vez el relieve lo vean de aquí mismo. Pero también el relieve. Si usted lo ve y se pone a ponerle cuidado al diseño, es básicamente como una maleta de viaje. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y por qué un diseñador industrial hizo un teléfono como una maleta de viaje? Bueno, para nadie es un secreto que los dos últimos años el mundo se guardó, ¿cierto? ¿Qué hizo un diseñador industrial cuando estuvo en cuarentena en su país, en su ciudad? ¿Qué hizo una mente que no solo es un diseñador, sino que es una persona que es muy recorrida a nivel global, conoce muy bien diferentes países, diferentes culturas? Entonces, básicamente evocar eso que él hacía, que es viajar, que es trascender, que es ese sentido nómada de explorar. Y eso es lo que conllevó a crear este diseño tipo maleta, a evocar ese espíritu explorador de todos los que tenemos que estar constantemente moviéndonos de un lado al otro. Y más adelante les vamos a contar por qué es el tema del viaje, por qué es el tema de estarnos moviendo. Y todo está muy unido, no solo en temas de diseño, sino también en temas de performance, también en temas de, bueno, como lo dije, desempeño. Y también en temas de características que ya este dispositivo trae incorporadas, muy específicamente para quienes nos gusta viajar. Más que todo tiene que ver con fotografía. Entonces, hablaremos de esos tres pilares a medida que vayamos desarrollando este encuentro tan ameno con etcétera. Bueno, David, ¿y quién compra este dispositivo? ¿Para quién está pensado? Bueno, Felipe, es algo bien interesante porque es un, si bien es un dispositivo que se anunció a nivel global como un perfil para, digamos, gamers. ¿Sabe qué? Yo que ya lo he usado por un tiempo, lo tuve que, claramente tuve el honor de probarlo antes de que llegara aquí al mercado. Me di cuenta que no es solo para gamers, diría que es entre milenios y centenia, ¿sí? Esas generaciones muy recientes, muy nativas, digitales. Y esa es la palabra, digital. Y me estanco ahí y de ahí hago como una ramificación de diferentes aspectos. Digital, a quien le encanta el tema de navegar en redes sociales, que por sí las redes sociales de la actualidad demandan de mucha, mucha capacidad de desempeño de memoria del dispositivo, mucha capacidad de almacenamiento y por ende también mucho rendimiento energético del dispositivo. También estamos hablando de ese digital que le encanta jugar videojuegos o que de pronto es un adicto a las series, a las películas en su dispositivo y por ende sabemos que es un dispositivo que, o que son tareas que requieren de mucha capacidad en también los mismos aspectos de batería, desempeño, diferentes aspectos. No solo ya de eso, sino saliéndonos un poquito también el tema de pantalla, ¿no? Queremos ese perfil y me incluyo ahí, queremos tomar un poquito más de lo que el dispositivo nos da en cuanto a, de pronto, esa visualización, esa pantalla y por eso también este dispositivo trae incluidos unas características bien interesantes como 120, una taza de refresco de 120 Hz. Entonces, para quienes disfrutamos de ese contenido multimedia que es bien demandante, también digital, entonces, para seguir respondiendo a la pregunta, para quienes, como lo dije, también nos atrevemos a viajar, nos atrevemos a explorar diferentes ciudades, diferentes países, contextos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Usted qué hace generalmente cuando usted está viajando, Felipe? Uy, tomar fotografías me parece lo máximo, o sea, yo ya no cargo una cámara extra, ni siquiera una compacta, lo hago con mi celular. Esa es la razón de esas tres cámaras que incluye el dispositivo y es la fotografía, y no solo fotografía, sino video también. Hay personas, hay personas, creadores de contenido, que si bien aman la fotografía, también les encanta el video, también les encanta explorar esas, esas capacidades que el dispositivo trae, y en sus viajes les encanta detallar y capturar todos esos momentos y documentarlos, tanto en fotografía como en video. ¿Digital también para quién? Para, de pronto, esas personas que, si bien no tienen, están de pronto con el corre-corre, el día a día del estudio, del trabajo, y no tienen tanto tiempo para hacer las actividades anteriores mencionadas que estaba hablando, ok, tal vez esa persona no tiene tiempo, y le queda muy poco tiempo para estar pegado a una toma, por ejemplo, a recibir la energía del dispositivo, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que el tiempo es bastante importante, y por eso este dispositivo tiene una carga, una potencia de carga de 65 watts. Es bien importante porque 65 watts representa que podemos estar cargando el dispositivo de 0 a 100 en alrededor de... de media hora, ¿sí? Entonces, básicamente, como dejarlo conectado en este momento, me puedo estar yendo a tomar un café, de pronto a atender una reunión, vuelvo a los 15 minutos, y ya el teléfono tiene una porción bien interesante, unos 30 o 40 o 50% de batería, en tan solo cuestión de minutos. Lo cual, si bien miramos para atrás, esa situación no se podía dar en un dispositivo alrededor de, diría que un año hacia atrás en Colombia, y fuimos, de hecho, los pioneros en Colombia al traerlo cuando estábamos hablando del lanzamiento de la Serie 7 aquí en Colombia, con el Realme 7 Pro. Entonces, nativos digitales, sí, nativos, personas que de pronto estamos saliendo de la universidad, me incluyo ahí, no me tiras, pero sí personas que estamos en nuestros primeros trabajos, que estamos de pronto, no nos alcanza el dinero para teléfonos que cuestan una millonada, millonada, como los de los fabricantes tradicionales, que pues ya son cifras bastante alarmantes, ya son bastantes salarios mínimos para poder conseguir un teléfono que nos dé las características y el desempeño que realmente estamos buscando los jóvenes. Bueno, y ahí lo paro un segundo, porque me da pie a la siguiente pregunta que tenía, y es, ¿cuánto va a costar? Bueno, porque digamos que suena muy bien, pero para ir preparando el bolsillo. Bueno, eso es algo bien interesante, el precio, y estoy muy orgulloso, no solo por trabajar en esta marca y anunciarle el precio, sino por precisamente el precio de este dispositivo. Para las características que tiene y comparado con otros competidores que hay actualmente en el mercado, la diferencia de precio es brutal, y estamos hablando de millones de pesos. Entonces la diferencia es de millones comparado a dispositivos que tienen las mismas, incluso inferiores características, pero la diferencia es, nosotros nos vamos inferiores en qué, en el precio. Sí, es así como este dispositivo va a estar, vamos a ofrecerlo inicialmente a un precio de 2.399.900 pesos para los usuarios interesados. Entonces estaré diciendo, ok, listo, es un precio muy atractivo, pero ¿y dónde lo puedo conseguir? Si estoy interesado en comprar, ¿cierto? Muy fácil, los usuarios pueden estar tranquilos y primero asegurarse, eso es algo que creo que cada que tengo una entrevista, ya sea con usted, con alguno de los colegas de periodismo, yo lo sigo diciendo, por favor, así sea 100, 200 mil pesos de diferencia, pero hace la diferencia comprar legal y comprarle al fabricante directamente y no a esos intermediarios que de pronto vemos en esos centros comerciales de dudosa reputación, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque los canales oficiales para Realme Colombia son tiendas, almacenes de cadena especializada, almacenes de cadena, tiendas especializadas de tecnología como Catronics, estamos hablando de almacenes de retail como Alcosto, como Falabella, como Éxito, pronto estaremos anunciando el dispositivo también en otras cadenas, ¿cierto? Por ahora estaremos en estas cadenas en Colombia de Moomin. Bueno, David, como usted podrá ver al fondo, tenemos precisamente la imagen del procesador, del 778G, que es de gaming y demás, y vamos a hablar de poder. Entonces, cuénteme una cosa, ¿cuál es la diferencia de este GT, ¿cierto? Master Edition versus el GTA Secas. O sea, ¿el Master es más potente, es menos potente? ¿Cómo la gente lo puede percibir en el mercado? Bueno, este GT Master Edition y en Colombia particularmente estamos muy orgullosos porque seremos, temo mucho que pioneros en traer este chipset en particular, 778G, 5G de Snapdragon. ¿Qué pasa? Hay unas variables, ¿cierto? Y usted es muy partícipe de hacerlo saber a los consumidores, y es la G al final de los chipsets Qualcomm Snapdragon, ¿cierto? El 778G es una variable bien especial, bien interesante, claramente viene con capacidad de 5G, lo cual quiere decir que si usted lo saca de pronto a otro país que sí tenga la conectividad 5G, como Estados Unidos, por ejemplo, tan de moda que está por estos días, puede conectarse de redes 5G y navegar a velocidades increíbles sin ningún inconveniente. Más allá de decir, para responder su pregunta, comparado con el Realme GT que se lanzó inicialmente, hay otras variables, de hecho, y también esa es una de los temas que quería comentarles. La familia GT es como nuestro más tope de gama, ¿cierto? Por debajo de la familia GT, diría casi que a la par, un poquito por debajo, está la serie número, en este caso en Colombia estamos en la serie 7, a nivel global es la de otra serie, pues la serie 8, y pues debajo ya tenemos otras series, pues un poco más de entrada, ¿cierto? La serie GT, que es nuestro más tope de gama, en Realme actualmente tenemos 4 versiones, no quiere decir que todas estén disponibles a nivel global, de hecho hay unas versiones específicamente para el mercado nativo, mercado nativo quiere decir el mercado asiático, más específicamente China, ¿sí? Esas versiones son las versiones del Realme GT Neo, que del Neo existen dos versiones, el Neo y el Neo 2, o Neo 2, y el Realme GT Explorer, que es el hermano del lanzamiento del Realme GT Master Edition. Master Explorer es también enfocado al mercado China. Muchos usuarios, y agradezco también la pregunta, nos han preguntado en nuestras redes sociales, en canales oficiales de redes sociales de Realme, y es, ¿por qué no traen el Realme GT? El que es a secas, el amarillo, el que tiene las dos rayas muy deportivas, muy de gran turismo. Es una sencilla razón, y tiene un poco que ver con lo que estaba mencionando anteriormente, el tema de bandas, de conexión, por temas, pues tal vez, tal vez ya de conectividad, el fabricante, y pues nuestra casa matriz ha decidido no hacerlo disponible, porque no en Colombia, en Colombia de pronto, si tú te pones en internet a buscar, te lo pueden ofrecer, pero lastimosamente no es homologado, los operadores y las redes aquí en Colombia no lo tienen homologado para los usuarios, así que no es un dispositivo que operativamente pueda funcionar en el país, y por eso decidimos traer la reacción Master Edition, por múltiples razones. Hemos hablado de diseño, estamos comenzando a hablar de desempeño, y allí es donde yo me estanco para Colombia. Me estanco para Colombia porque afortunadamente es un dispositivo completamente compatible con los operadores que actualmente prestan servicio de comunicación aquí en Colombia. De hecho, nuestro dispositivo también está haciendo partícipe de algunas pruebas de conectividad 5G, pues aprovechando nuestro chipset y nuestro rendimiento, y más allá de eso, también el tema del diseño. Los colombianos, y creo que usted muy bien lo sabe, Felipe, somos unos usuarios bastante exigentes en cuanto a lo que vestimos, y también con lo que combinamos lo que vestimos. Así que, viéndolo a simple vista, es un dispositivo que es realmente bonito a primera vista. Ahí está en este momento sin ningún case, sin ninguna carcasa o forro, como le llames tú, y parece que lo tuviera, ¿no? Realmente es muy, muy atractivo. Hay dos versiones, hablando otras bambalinas, estamos hablando que está la versión de nuestro diseñador estrella, Naoto Fucasagua, y está la versión plana, que es la que de pronto en este momento puedes estar teniendo en tus manos, ¿no? De acuerdo, la que está de fondo. La que está de fondo, exactamente. Entonces, para Colombia, y decidimos traer esas dos versiones, porque tal vez hay personas que sí les gusta también, de pronto, no, lucir como yo, el diseño así, claro, es muy arriesgado porque se nos puede caer, y sabemos que los dispositivos, pues depende de la caída, pueden aguantar hasta cierto impacto, pero hay personas que sí son más precavidas, y de pronto sí les encanta tener el teléfono en el forrito, entonces por eso de pronto no es necesario todo el tema de mí, ¿no? Está de gustos, está de más, y eso es, bueno, ya como cerrando la pregunta, son unas de las razones por las que decidimos traer a Colombia, por las que pudimos atraer a Colombia este integrante de la familia Titi. Bueno, y está supremamente atractivo, viene en varios colores y demás, pero una de las preguntas que siempre nos hacen es la capacidad, ¿qué tanta capacidad o qué versiones van a llegar al país, y hasta dónde las puedo expandir con una memoria micro SD? Pues mire que la capacidad es algo bien interesante, y es algo bien particular en este dispositivo, y le digo por qué es interesante y particular, ¿usted sabe qué es Dynamic Ramp Expansion o DRE? Sí, es precisamente esa capacidad que tienen algunos smartphones de tomar memoria ROM y disponibilizarla para que se use como caché o memoria RAM temporalmente. Bueno, usted lo dijo muy técnico, pero a mí me gusta un poquito desglosarlo para quienes no somos tan técnicos, ¿cierto? Básicamente es, los dispositivos vienen en configuraciones de memoria RAM, y memoria ROM o memoria de almacenamiento, que es donde quedan guardados nuestras fotos, videos, aplicaciones y demás contenidos. Este dispositivo a Colombia va a llegar en una sola versión, que es la máxima, nosotros a nivel global lanzamos dos, 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, y 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. A Colombia decidimos traer la más alta, configuración de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. ¿Y por qué estaba hablando del DRE o Dynamic Ramp Expansion? Porque este dispositivo trae esta capacidad que lo que hace es que cuando estemos desempeñando tareas, videojuegos o aplicaciones que realmente consumen gran parte o toda la capacidad de performance y desempeño del dispositivo, bueno, este dispositivo lo que hace es que, dependiendo del nivel que tú lo quieras previamente configurar, puede tomar 2, 3 y hasta 5 GB adicionales, dependiendo del switch de selección que hayas previamente configurado, para así disfrutar de una memoria o una capacidad virtual. Esa es entonces la pregunta. 256 GB de almacenamiento. Entonces usted me va a decir, listo, ¿tiene expansión? No tiene expansión, básicamente porque es una versión de doble SIM card y es una versión que, pues, con 256 GB de almacenamiento. No sé, Felipe, si usted ha llenado o alcanzado a llenar algún teléfono con 256 GB de almacenamiento. Tal vez un computador sí, pero no sé si es un teléfono. No, personalmente yo no. En Realme creemos que, pues, claramente es suficiente para, de pronto, algunos amantes de series, películas que, de pronto, les encanta, y esos viajeros que les encanta almacenar contenido multimedia para disfrutarlo en el camino, o, de pronto, gamers que les encanta disfrutar y explotar al máximo las capacidades del celular. De acuerdo, de acuerdo. Es difícil de llenar. Debo confesar que yo soy un acumulador empedernido, entonces me he pasado, pero gracias a la nube he podido lograr un balance nuevamente. O sea, es muchísima capacidad. Y lo que usted dice es totalmente cierto. El usuario tradicional seguramente van a pasar años hasta que llegue ahí. Sí, sí, es algo bien interesante como, pues, afortunadamente aquí en Colombia pudimos traer la versión, la versión full, la versión completa, que, pues, nos brinda 256 gigas de almacenamiento. Y, pues, como dije, es, la verdad, una capacidad bastante suficiente para quienes son acaparadores compulsivos como usted señaló. Exacto. David, una pregunta. Hemos visto que tiene algunas apps recargadas, ¿sí? Inclusive tiene como una especie de tienda de aplicaciones diferentes. ¿Eso se puede quitar, no se puede quitar? ¿Por qué viene? Porque para mucha gente eso es raro. O sea, sabemos que de nada así eso es normal, pero acá no tanto. Acá no tanto. Bueno, eso depende de muchos factores. No es que el fabricante y no es que nosotros como fabricantes o algunos de pronto competidores de nosotros como fabricantes quieran precargar las aplicaciones a gusto, ¿no? Tal vez depende de dos factores y es algo que lo voy a admitir en este momento por primera vez y es depende de la región por donde nosotros vamos o a la que el dispositivo va a llegar a venderse, pero también depende del operador, ¿sí? O el canal o el retailer, por decirlo así, por donde se vaya a comercializar el dispositivo. Entonces, dependiendo de esas dos variables y a petición de esas dos variables, es que el fabricante le incluye las aplicaciones precargadas. Claramente son aplicaciones. Yo personalmente y tal vez, no sé si tras bambalinas en algún momento se lo dije, a mí sí me encanta meterme y comenzar a borrar una que otra aplicación innecesaria y demás como para tener un poquito más de espacio y tener un poquito más de performance, ¿no? Eso va de cada quien. Hay aplicaciones que, pues, sí realmente son de sistema. Hay aplicaciones que, sí, depende del usuario, la puedes instalar o poner a dormir, ¿no? Buenísimo. Ahora, cuénteme un poco de esa capa de personalización que tiene Realme. Y también cuénteme sobre las opciones que tendrán los usuarios a nivel de actualizaciones en el tiempo. Bueno, a nivel de actualizaciones, no sé si, bueno, no sé cómo comenzar. Lo primero, Realme, y creo que ahí se saltó un poquito. Este dispositivo va a venir con Android 11, con una capa de Realme UI 2, ¿sí? Ya vamos en la segunda capa de Realme, pues, como bien lo saben, todos dirán dos, pero ¿cómo así? Si ya van en la serie 7, serie 8 a nivel global. Pues, sí, es que Realme lleva apenas tres años, acabamos de decir tres años a nivel global. En Colombia, un solo año. Y, pues, con solo tres años, es la segunda capa de personalización de nuestra propia, de nuestro propio sistema operativo. Así que, bueno, vamos poco a poco. Es la última que tenemos en la actualidad. Estamos trabajando para una tercera. Muy más adelante, de pronto, sabrán las noticias. Pero para responder sus preguntas, usted me va a decir, listo, ¿cuál es la diferencia sobre la primera? Diferentes aspectos. Personalización de íconos. Sí, es algo bien interesante para quienes, de pronto, les encanta jugar con cómo luce el dispositivo en su pantalla principal. De pronto, cómo lucen los íconos de las aplicaciones. Una mini ventana emergente. ¿Qué quiere decir? Entonces, usted tiene el dispositivo así, tal cual, como en el fondo usted lo está viendo. Pero, de pronto, abrió una página de internet que tiene un artículo interesante que se está leyendo, o algún contenido audiovisual como una página de YouTube, ¿sí? Y está viéndolo, pero quiere de pronto responder un mensaje o de pronto quiere hacer una tarea diferente, yo que sé, de la calculadora, notas y demás, pero sin perder detalle del contenido que está viendo esa página. Con esa mini ventana emergente, usted la puede hacer a un lado y en un recuadrito arriba, tal cual como lo estoy mostrando acá, se va a ver esa ventana en tamaño mini, para que usted pueda desempeñar la tarea que desee en el celular. Así que eso es algo bien interesante. Clonador de sistema. Entonces, clonador de sistema usted dirá, ¿cómo así? ¿Como cuando yo vengo de ser usuario de otra marca o de otro dispositivo de la marca para clonarlo acá? No. Sí, pero no. El clonador de sistema, entonces, ya va un poco más dedicado al tema de perfil. Hay usuarios heavy, como usted, me imagino, que tienen diferentes perfiles de usuario para entrar al dispositivo, ya sea a su computador o a su celular. Sí, ese es el dispositivo de trabajo, entonces tengo mi perfil personal para entrar con esta clave y con esta clave entro de pronto a mi perfil del trabajo. Eso es lo que podemos llegar a clonar. Entonces, los perfiles de usuario de acceso para, y obviamente con todo el contenido interno, para nuestro nuevo dispositivo al que estemos migrando. También tenemos un asistente de juegos, entonces en Realme estamos hablando del Game Space. El Game Space es básicamente lo que hace es que es una zona de juegos a quienes nos encanta disfrutar de lo máximo del entretenimiento desde la forma de nuestros celulares, ya sea jugando Fortnite, ya sea jugando cualquier videojuego que usted quiera y el teléfono se pone en situación. Más adelante hablaremos, entonces, si usted quiere del modo GT y por qué estos dispositivos se llaman GT, y qué es eso de GT. De una vez, porque me parece una duda clara que mucha gente tiene antes de comprarlo. Sí, claramente. Entonces, el modo GT y lo que hacemos con el modo GT en Realme es brindarle al usuario esa máxima velocidad de procesamiento del teléfono. Entonces, aquí ya se combinan diferentes aspectos. Tenemos el rendimiento de la CPU, ya tenemos un inicio rápido de la aplicación que querramos desempeñar, porque le comento, el Game Space, si bien es dedicado para videojuegos, no quiere decir que se limite solo a aplicaciones de videojuegos. De pronto usted, de día es un trabajador empeñado que tiene que estar conectado a su teléfono como herramienta de trabajo. Yo que sé, de pronto, reuniones vía Zoom, vía Teams, vía otras aplicaciones así de streaming o de conferencias de video, por decirlo así. Y usted la puede entregar a Game Space. ¿Qué es lo que hace Game Space? Es darle ese máximo rendimiento a esa aplicación y evitar que se interrumpan, se interrumpan, digamos, mediante otras aplicaciones que le llegó una notificación, que le entró una llamada, va a poner el teléfono en situación de que solo tiene que darle prioridad a esa aplicación, a ese videojuego, a esa tarea que usted está demandando o está solicitando en Game Space, ¿cierto? También una tasa de muestreo táctil de 360 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no sé si usted sabe qué es y le quiere responder a la audiencia o quiere que yo le... No, no, no. Me parece fantástico que usted lo comente de una vez. Bueno, eso es bien interesante porque quiere decir, no sé si a usted le ha pasado o en algún momento le pasó cuando en los teléfonos en la anterioridad usted quería darle, salía de pronto una ventanita emergente, digamos, como un poco de alguna publicidad o algo así y sale la X, una X pequeña en algún lado para que usted la cierre, ¿cierto? Que muchas veces la esconde. Uy, era un dolor de cabeza. Uno nunca le pegaba la X. Entonces, nunca le pegaba la X porque en la anterioridad la tasa de muestreo era muy reducida, ¿cierto? Esta, esta tasa de muestreo táctil lo que hace y esos 300 Hz de tasa de muestreo lo que hace es aumentar la precisión con la que la yema de su dedo, con la que usted va a tocar donde realmente quiere tocar, ¿sí? Y eso, ¿para quién es efectivo? Básicamente, para los amantes de los videojuegos en momentos tan álgidos como de pronto un shooting y de pronto no puede, a palabras coloquiales, escacharse de botón y realmente sí tiene que estar optimiendo el botón que es para de pronto disparar o hacer alguna actividad. Ya hablamos entonces de inicios rápidos, de rendimiento de la CPU. También estamos hablando entonces de la tasa de refresco. Si bien nuestro dispositivo es lo suficientemente inteligente para saber cuándo una aplicación demanda los 120 Hz de tasa de refresco, 120 Hz por segundo, pues entonces también este dispositivo es inteligente para de pronto y por temas de consumo energético, no usarlo y simplemente dejar el teléfono a 60 Hz para evitar el consumo alto y pues tal vez cuando es una aplicación que no lo requiere, ¿sí? Entonces, cuando usted está en el modo GT automáticamente sí o sí va a obligar al dispositivo a que todo el tiempo lo mantenga en 120 Hz para que esté en situación de que la pantalla realmente brinde la mayor capacidad en cuanto a tasa de refresco. Eso es algo bien importante y los efectos visuales O-S-I-E o O-C-I-E como coloquialmente se le dice, que es básicamente esa fluidez y esa transición que se da en la pantalla en cuanto a colores, en cuanto a transiciones de cuadros, de imágenes y detalles. Eso es básicamente lo que hace lo que hace el modo GT y lo que nosotros en Realme pensamos que nuestros consumidores necesitaban que son amantes pues de este todo este mundo digital y de videojuegos, ¿no? Fantástico, fantástico. Pero una pregunta que me quedó ahí en el tintero es ahorita llegamos con Android 11, ¿no? ¿Vamos a poder acceder a alguna actualización y a parches de seguridad? ¿Cómo funciona eso en este dispositivo? ¿Qué? ¿Va a ser como el tope o el papá de todos aquí en Colombia, ¿no? Claro que sí. Los parches siempre de seguridad, siempre están actualizados. A diferencia pues de pronto de otra marca que tal vez no puede garantizarlo mediante Google. Nosotros como aliados de Google y como aliados del fabricante y del creador de nuestro sistema operativo que es Android, siempre vamos a tener esta disponibilidad de parches de seguridad para nuestros usuarios. Así que no hay que de pronto estresar si de pronto en algún futuro me va a pasar algo o de pronto mi teléfono va a ser vulnerable porque no va a ser así y lo siguiente es lo del sistema operativo la actualización. Claramente nos va a comenzar a bajar las actualizaciones del sistema la 12 es muy seguramente nos va a comenzar a bajar a medida y esto está esto está atado a diferentes aspectos. Esa pregunta si bien de pronto no es tan típica digamos a nivel a nivel del común si es necesaria responderla y es si baja pero se le tiene pero se le demora porque se le demora y porque en algunas veces si baja inmediatamente y porque algunas veces se demora eso depende de la región. Como anteriormente le comenté tanto en el tema de precarga de aplicaciones y demás también el tema de sistema operativo y las actualizaciones dependen de la región y de la disponibilidad que el operador pueda darle para bajar el sistema operativo al celular. Evidentemente y con Realme estamos muy comprometidos de que se le pueda brindar actualización estimadamente unos dos años a la redonda de actualizaciones de sistema operativo para que pues el usuario pueda tener lo último en actualizaciones y en novedades o innovaciones en cuanto a su sistema operativo en nuestro dispositivo Realme GT Masa 20. Bueno David y hay un punto como por así decirlo el plato fuerte que dejamos para el final y es ¿cuál es la filosofía de esa fotografía callejera que es un modo que no se había visto antes en los dispositivos de Realme? Bueno pues es que la fotografía callejera y nosotros en Realme lo quisimos traer porque como bien hablábamos anteriormente este dispositivo muy bien pensado para nómadas muy bien pensado para nativos digitales muy bien pensado para personas que están constantemente viajando ¿cierto? Claramente queremos un dispositivo que esté que luzca bonito que nos dé el máximo desempeño pero también y como le pregunté a usted anteriormente tome fotos de contexto de viaje tome fotos instantáneas y creo que esa es la respuesta a la pregunta del street mode o del modo de fotografía callejero en la actualidad ese modo callejero de fotografía se puede conseguir en las cámaras profesionales ¿cierto? Nosotros orgullosamente en Realme estamos muy muy orgullosos de este dispositivo porque es la primera vez que un dispositivo móvil tiene smartphone cuenta con este modo de fotografía y lo que hace es que capta el momento ¿cierto? De pronto usted está en la calle y este modo de fotografía lo usan de hecho colegas suyos es muy muy comúnmente usado por los periodistas quienes de pronto viven de la instantaneidad del momento y que de pronto tienen que capturar los hechos como pasan tal cual están pasando como están pasando ¿cierto? Ese modo de fotografía lo que hace es capturar ese momento sin perder ese objetivo ¿cierto? Sin perder ese sujeto pero entonces también sin perderle detalle a ese objeto o sujeto que usted está tomando tomar la realidad tal cual es y tomarla sin ningún efecto de pronto borroso sino tomar los detalles tal cual y como pasan en la calle Fantástico David ¿no? Muchas gracias por su tiempo y pues próximamente tendremos más detalles sobre este dispositivo en Texcetera Señor Felipe muchísimas gracias a usted a todos la audiencia Texcetera aquí en Colombia de pronto en otros países que nos estén oyendo y viendo mediante esta entrevista y bueno muy agradecido con ustedes espero que el Realme GT Master Edition les llame la atención y puedan ir a alguno de nuestros canales aliados para conseguirse el de ustedes Claro que sí